También te informamos. Y es interesante esto, para que nos cuentes un poquito de qué se trata esto del Escarabajo Azul y también del Colectivo Literario del Príncipe. Bien, el Escarabajo Azul es una editorial que surge acá en Estancia Vieja, pero que tuvo su principio en Florencio Varela, antes de mi migración. Y el Colectivo Literario es un proyecto de literatura experimental con varelenses. En el colectivo está Esteban Pagano, que es nuestro modelo vivo, Cristina Mensa, María dos Santos Cordeiro y nuestra ilustradora, que es Key. Así que hace muchos años, desde el 2011, que estamos trabajando en esto que es literatura experimental, porque trabajamos con un modelo vivo, con una persona, que es Esteban Pagano, como si fueran las artes plásticas, pero en literatura. Mirá vos, qué interesante decir eso, ¿no? Importante esa vuelta de rojas que se le da a veces al arte para encontrar otra manera de contar, otras herramientas, ¿no? Totalmente. Y también, bueno, te queríamos preguntar, justo estábamos hablando acá con Ezequiel sobre el libro-álbum para bebés. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo lo abordan? ¿Cómo lo abordan en lo que es el libro-álbum? Mira, nosotros consideramos que la alfabetización y el disfrute literario se da desde que somos muy pequeños, incluso desde la vida intruterina. Entonces, la idea es facilitar a los mediadores de lectura, que somos todos, en este contacto directo con el libro. Y está preparado para que el libro pueda ser fácilmente manipulado, con unas ilustraciones muy bellas. Y la adaptación del texto, que fue el trabajo más difícil, porque, bueno, está adaptado a niños muy pequeños. De todas formas, todo el trabajo con el colectivo literario es un juego simbólico, porque el primer libro es El Príncipe para Adultos, que fue tomando diferentes caras y diferentes versiones hasta llegar a este libro. Pero han llegado, bueno, muchos años de trabajo. Qué bueno esto, ¿no? Porque, digamos, se abarca la alfabetización desde el inicio. Sí, de todas las edades. De todas las edades, pero sobre todo también desde el comienzo. Claro. Y comentarnos un poquito, bueno, para conocerte un poquito, Paula, vos has escrito varios libros con respecto, ¿no?, a esto de la... Y como apuntado a los niños, a los bebés. Sí, 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 sí. Nosotros, bueno, por ejemplo, con Cristina Mense, con Luis Pizano, el último libro infantil, ha sido a Morina, Cuentos y Encuentros con Hadas. Y después, bueno, hay otras obras que ya han sido editadas en Florencio Varela, que tienen que ver con las infancias. Pero quiero aprovechar para hacer un agradecimiento público a la municipalidad. Porque nosotros acá inauguramos hace muy poquito tiempo, el año pasado, el Museo Oscar Monesterolo, escritores y poetas. Y la primer figura que aparece es Manuel Mujica Lainez, por eso lleva el nombre de la editorial El Escarabajo Azul, cuyo tatarabuelo es Florencio Varela. Ah, mirá vos. Claro. Entonces, este, la municipalidad nos envió material y el museo, la sala museística, abre con el material de la municipalidad de Florencio Varela, que es todo un honor para nosotros. Es que es interesante eso, ¿no?, de cómo se cruzan las historias y que desde la municipalidad se pueda hacer el aporte necesario para poder llevar a cabo esta muestra. Totalmente, totalmente. Así que, bueno, cuando acá en Estancia Vieja, que es una localidad muy pequeña, cerca de Carlos Paz, abrimos las cuartas del museo, lo primero que se nombra es Florencio Varela. Ahí está, qué importante. Y para preguntarte específicamente de la muestra, para la gente que quiere ir, si vienes a partir de 18, 30 horas, ¿tienen que reservar con anticipación? ¿Cómo es el manejo? No, 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 la entrada es libre, es gratuita, va a haber sorteos de libros y sorpresas, va a haber puestas sorpresas. Bueno, claro que les estamos preparando y realmente es una presentación muy relajada, es un encuentro entre amigos, es un encuentro que tiene que fluir justamente, ¿no?, en este reencuentro en las artes. Ahí está, qué interesante. Para contarnos un poquito y para ir cerrando en la nota, por agradecerte estos minutos, Paula, el Príncipe de los Jazmines, ¿de qué se trata? ¿Qué podés adelantar? Claro, para no escobiliar. No, 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 el Príncipe de los Jazmines es un relato extenso, dividido en capítulos, son ocho días, siete días en los cuales el Príncipe se encuentra con distintos personajes, a los que va invitando a tener valor, a caminar, a ser felices, y el último día que está vacío porque es la intervención plástica de los chicos. El libro está pensado para que cada niño pueda inventar su propia historia. Mirá, ahí está, qué linda historia. Inculcándola a las artes plásticas a la literatura. Exacto, y a los niños, a los niños, que es lo más importante. Así que, bueno, invitamos a todos entonces, Paula, que mañana se acerque, mañana 21 de mayo, a las 18.30, va a arrancar justamente la presentación. En España, 2638, en Tralem, y 9 de julio. Aquí en Florencio Barriera, cerquita, soy vecino de ahí, del lugar, sí, exacto. Ahí estás, bueno, te esperamos entonces. Exacto, voy a estar ahí entonces también. Así que, bueno, los esperamos a todos entonces allí en la presentación de El Príncipe de los Jazmines, del colectivo literario del Príncipe. Paula, un gusto, un placer, agradecemos estos minutos que tuviste con la radio municipal. Muchísimas gracias y les mando un gran abrazo a todos. Muchas gracias. Ayer pasaba Paula Pizano, escritora varelense, que está ahora en Córdoba, pero, digamos, ha vivido mucho tiempo en Florencio Varela. Mañana va a ser la presentación de El Príncipe de los Jazmines, versión infantil, y también el libro-álbum para bebés, en España, 2638, en Tralem, y 9 de julio. Nosotros continuamos en esto, que es el Magazine. Cerca tuyo.